¡Saca la cabeza! ¡Saca la cabeza! ¡Venga, a ver! ¡Saca la cabeza! ¡Bien! ¡Un poco más de 3! ¡Venga, a ver! ¡Saca la cabeza! ¡Bien! ¡Bien! ¡Saca la cabeza! ¡Bien! 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 ¡Muy bien! ¡Venga, va! ¡Cirado! ¡Raspado! ¡Bien! ¡Todo adentro! ¡Todo adentro! ¡Todo adentro! ¡Venga, postura, espalda adentro! ¡Venga, trabaja! ¡Todo adentro! ¡Todo adentro! ¡Cuidado, raspado! ¡Cuidado, raspado! ¡Bien! ¡Venga! ¡Trabaja ahí! ¡Trabaja! ¡Muy bien! ¡Ahí! ¡Bien! 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 ¡Sigue trabajando! ¡Bien! ¡Bien! ¡Espalda recta! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Bien! ¡No te eches! ¡No te eches para abajo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Fronta! ¡Fronta! ¡Sigue! ¡Muy bien! ¡Venga, va! ¡Todo adentro! ¡Está subiendo al frente! ¡Gira! ¡Ya, raspado! ¡Cuidado! ¡Nico! ¡Así a mí! ¡Pasa las piernas por aquí! ¡Pasa la cabeza! ¡Pasa la cabeza! ¡Bien! 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 ¡Empújale! ¡Empújale abajo la cabeza! ¡Nico, quedan tres minutos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Están ganando! ¡No! ¡Están perdiendo Nico! ¡Vamos! ¡Chupe Nico! ¡Gíralo! ¡Bien! ¡Vamos Nico! ¡Chupe Nico! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Nico! ¡Trabajalo tú! ¡Bien! ¡Bien! ¡Abre y Bien! ¡Nico! ¡Abre y Bien! ¡Vamos Nico! ¡Vamos Nico! ¡Tíralo! ¡Tíralo! ¡Está ganando! ¡Entra! ¡Vamos! ¡Venga vamos! ¡Vamos! 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 ¡Cima está ahí! ¡Tira! ¡Eso! ¡Pasa, pasa! ¡Pasa, pasa! Venga, estás arriba, siga así. ¡Pasa! ¡Pasa, Nico! ¡Nico, pasa! ¡No abre, no abre! ¡Quídate ahí! ¡Abre el paso atrás, Nico! ¡Pasa atrás, pasa atrás, pasa atrás! ¡Pasa atrás, pasa atrás! ¡Pasa atrás, pasa atrás! ¡Pasa, Nico! ¡Pasa! Pasa, 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 sigue, 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 vea, carajo, va, no te alejas, sientate ahí, es locura, no te alejas, sientate ahí, es locura, vamos, chicos, un minuto, un minuto, un minuto, finalizado, 6-2, 6-2, finaliza, sube, sube, espalda, vamos, vamos, pegó, 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 Vamo, vamos, fuerte, fuerte, estira, estira, a presta, espirate, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!